Bueno, una clara infracción cometida por Vitancur que cobró el árbitro del partido de armas, tiro libre correspondiente a City Torque, 44 minutos de juego en un partido que no pasa nada, 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 nada en absoluto, tiro libre, a no ser un par de remates de distancia de un equipo y de otro, una tajada de Kevin Dabson y un remate de Pablo Cepelini de afuera que pasó cerca del vertical derecho y nada más, en 40 minutos, la pelota viene en centro al área, marca bien ubicado Vitancur, sacó Vitancur, la pelota viene quedando todavía Peñarol, quebra para un lado, para el otro y se viene con la pelota dominada, cursando la mitad de la cancha el equipo Carbonero, abre el juego la punta derecha, viene para ese lado a Rossi que la domina, levanta la vista, la toca más atrás, Vitancur la pide por el área, intenta generar algo Peñarol pero ya se diluye el peligro, viene el centro, venía buscando del área Rossi, cabeció la pelota, le viene quedando a Ramos, corre, abre la cancha, viene por izquierda, toca pelota para Cepelini, la dominó Cepelini, toca más atrás todavía para Arias, vuelve a arrancar Peñarol, 45 minutos, tiempo cumplido ya, va pelota abierta, la punta para Menoza, Menoza que la cambió, larga arriba, venía tocando Rossi para Gargano, perdió la pelota Gargano, roba a Sintitor, que a ver este contragolpe, se viene con el balón, adelantándose Palacio, ganó, pide la pelota Nicola, tiene la pelota abierta, la punta derecha, atención, va para Cataluza y tiene el gol, tiró... Gol, gol de Sintitor, que es Pereira el número 10, Pereira el número 10, se arrancó por la derecha, vino el contragolpe, una jugada bien trabajada, en velocidad del equipo Sintitor, que que lo castiga Peñarol, con la velocidad, una pelota que arrancó por la mitad de la cancha, Allende robó Cartagena, abrieron la punta derecha, se metió Pereira como win, entró al área, sacó el remate violento, ante el enojo de la parcialidad carbonera, anota el primer tanto, el equipo citadino, gana a Sintitor, que 1 a 0, catastrófico momento de Peñarol, le da una dura cachetada a Sintitor, que le gana por 1 a 0, en la hora, en este primer tiempo, gol de Pereira. Una pérdida de Gargano ante el campo, provocó la velocidad del chico de Sintitor, que en verdad ya se fue, pasó la mitad de la cancha, hacia la derecha, un pase, y allí muy bien rematado, y el gol que estaba bien ejecutado, el gol de Sintitor, que en ese contragolpe muy rápido, nada por ser razón, porque estaba muy solo, esa ventaja de Peñarol. Ataca con la pelota por el sector izquierdo, dominándola, Peñarol con el jugador Ferrari, la entrega más atrás, deriva la pelota, rebota, le vuelve a quedar a Peñarol, pero la pierda por la mitad de la cancha, roba Allende, se viene con el balón Allende, Allende, que la cambia para Pereira, abre juego Pereira, levantó la vista, metió el pelotazo largo, viene a picar contra el área, picó la punta penal, ahí está el segundo, viene, gol, Nicola, gol de Sintitor, que Nicola, el número 21, Nicola, se cae a pedazos, Peñarol, créamelo, una pelota que robó Allende para el río Pereira, metió un pelotazo de 35 metros, y apareció Nicola entre los agueros, todo el mundo durmiendo en la siesta, mirándolo a Nicola, que entró, dominó, definió, se muere de bronca el hincha de Carbonero, se cae a pedazos Peñarol, señoras, señores, Nicola, anotó el segundo tanto para Sintitor, que un pelotazo de la derecha hacia el área, un pique en diagonal de Nicola, abierto Peñarol, estaba al caer, les dije, mucho más cerca Sintitor, que el segundo gol y liquidar el partido, que Peñarol le podrá empatarlo, Nicola anotó el segundo tanto, un tiro al ángulo izquierdo, anotó el segundo, Nicola gana, Torque, 2 a 0 ante Peñarol, en el propio campeón del siglo. Una buena definición, finalmente, del delantero de Sintitor, que, pero llama la atención, Germán, cómo el lateral lo deja solo, ¿no? Lo deja recibir la pelota, está a dos metros, y no lo marca, definió muy bien, pero ese error de marca le costó cada peñar al segundo gol, que le complica cada vez más. De los pocos que anduvo Peñarol, este chico Cruz tiene que tener más minutos en Peñarol, Álvarez Wallace tiene que jugar más, apostar a la cantera, ya que ahora no se puede contratar a jugadores, es momento de probar, ¿no? Y darle oportunidad a los chicos de Peñarol. Ahí está. El propio Núñez, el 16. Es difícil de explicar, porque los últimos 15 minutos, es penal, claro penal ahí, claro penal. Sí, lo va a revisar el VAR, ¿eh? Y mano, mano y full, las dos cosas. Cobró penal el árbitro, ¿eh? Hay penal para Peñarol, hay penal para Peñarol, bueno, estamos pasando la hora, ocho minutos adicional, árbitro, hay penal para Peñarol, mano del más Marismendi, penal para el equipo Carbonero, puede descontar Peñarol, y van a quedar algunos minutos todavía, Beto, después del penal, se tirará con todo arriba, para buscar la igualdad Peñarol, en un partido que lo sufra el Carbonero, tiró penal por el Carbonero, vamos a ver quién va a arrematar. No, decíamos que en los últimos 15 minutos Peñarol mejoró muchísimo, ¿eh? Y tuvo 3 de 4, o por 3, clarísima de gol, no entendemos cómo un profesional, cómo Peñarol puede amarrar los goles. Ramos, Juan Manuel Ramos va a tirar el penal, esto de los penales también, mire la hinchada de Peñarol, en vez de quedar contento con un penal, sufre, porque sabe que Peñarol viene con un karma de los penales también tremendo, ¿no? Que erra Zepelini, erró Viatri, bueno, ahora le va a pegar a la pelota Juan Manuel Ramos. Álvaro Martínez le erró también. Álvaro Martínez también, va a Juan Manuel Ramos para tirar el penal. Un penal que pesa una tonelada en los hombros de Juan Manuel Ramos, que si anota el penal tiene algunos minutos, todavía le va a quedar 5 minutos a Peñarol para tratar de empatar un partido que ya prácticamente estaba perdido. Juan Manuel Ramos le va a pegar en el penal. Estamos 3 minutos, pasada la hora, Juan Manuel Ramos va a tirar el penal para Peñarol. Da indicaciones, el árbitro del encuentro, el señor de armas para que no haya invasión. Le va a pegar a la pelota Juan Manuel Ramos, arco que sería de la Amsterdam. Va Ramos para rematar la zurda. A ver si Ramos termina decretando el punto penal, les cuento. Toma carrera Ramos, llegó, tiró. ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Peñarol, Juan Manuel Ramos, casi la ataja. Gastón Gurusiaga, que voló contra el palo, Juan Manuel Ramos, vino lateral, agarró la pelota, dijo de Jammer, a mí. Tiró el remate abajo contra el palo, rompe el karma de los penales Peñarol, Ramos. Tiró, colocó y casi lo ataja Gurusiaga. Les cuenta Peñarol, se pone a tiro, le quedan 5 minutos. La tocó Gurusiaga, apenas, apenas entró, ¿no?, porque lo pudo haber atajado, ¿eh?, ¿eh? Casi, casi, muy contra el palo, fue el remate y descuente Peñarol. Merecido, ¿no?, porque Peñarol tuvo el segundo tiempo, los últimos 15 minutos, 3 o 4 goles para ser marrado.